¡Hola chicas! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Nada, hoy os vengo con la compra semanal, así que vamos allá. Bueno, la compra, deciros que es semanal, ha sido en Mercadona. Os voy a poner por aquí o por aquí, como siempre, los precios de los productos, ya lo sabéis. Y empezamos. Hemos cogido este pack de Puleba Peques 3, es la leche que toma ahora Dilan, ¿no? Porque ahora a los 3 años, y bueno, pues tienen muchas vitaminas y aparte de eso, son las leches para niños que tienen menos azúcar. Por lo tanto, vienen 6 Bricks. Luego hemos cogido un pack de bolsas de basura, 20 bolsas, de estas que huelen a lavanda, huelen muy bien. Un pack de 12 huevos, tamaño M. 3 kilos de patatas. Uy, estoy cansada ya con este Galoria. Una lata de atún, trae, bueno, el peso neto escurrido son 650 gramos, con aceite de girasol. Porque ahora que es verano, que si ensaladas, ensaladillas, ensalada de pasta, utilizamos un montón el atún. Un paquete de sal fina, sal de edad afina. Un fuet, espetec, que le encanta a Dilan, unos bocadillos. Dos Bricks de leche pascual, entera, me encanta. Otro Brick de leche entera, y diréis, ¿por qué la diferencia? Porque muchas veces para hacer algún bizcocho o algún postre, utilizo la leche más normalita. Y en cambio nosotros para en casa, pues utilizamos más la pascual. Tonterías de tonterías cloerianas, pues tonterías. Un Brick de caldo de pollo, que siempre compro una vez de cuando en cuando, por si tenemos algún día prisa, enseguida lo abro y ya está. No me gusta nada usar de estos productos, ya os lo digo ahora, me gusta siempre hacer las sopas a mí. Pero siempre tengo alguna vez, porque alguna vez, una vez al mes, por ejemplo, puede ir bien. Bien, este pack de pequeñas longanizas, que hay cinco unidades. Esto lo cogemos básicamente por y para Dilan, que se coge pues una, ahora os voy a enseñar, es tamaño pequeñito y les ha cogido una. Se coge una y un trocito de pan y pues se los va comiendo y para la guardia le va bien, la verdad. Un paquete de pan rallado con ajo y perejil, nos encanta este pan rallado, a mí me vuelve loca, es de los mejores que he probado. Un paquete de palomitas de pelis, que digo yo. Estas palomitas me gustan mucho a mí, ya sé que estos productos no son de muy buena calidad, ni son muy buenos para el cuerpo. Pero es mi único vicio cuando veo películas o series. Una botella de aceite de girasol para freír, porque sabéis que el aceite de girasol se tiene que ir cambiando muy a menudo. No es bueno reutilizarlo. Un paquete de cuatro zapatas de vidrio. A Dilan le encanta, están hechos con masa madre, sin aditivos y con aceite de oliva. A Dilan le encanta, además son súper suavitos, parecen bollos, no parece pan, parecen bollos. Un brie de caldo de pescado para la fideuá. Sí que es verdad que tengo ya caldo congelado en el congelador, pero muchas veces cuando lo... No sé por qué, yo creo que es porque no controlo los tiempos, porque enseguida la fideuá como que chupa todo el caldo. Y entonces me quedo sin caldo y entonces lo que hago es utilizo esto, utilizo un poco de este. No llego a todo y pues se chupa el caldo. Un paquete de pan bimbo, que digo yo, bueno, pan blanco sin corteza. Vienen 16 unidades, lo utilizamos mucho ahora en verano para hacer sándwich, básicamente. Y este paquete de patatas que vienen dos unidades y son de estilo tradicional, le encantan a Fran. Es decir, son estas. Esto y esto es la única basura que encontramos en esta compra, que es para Fran y para mí, para las películas. Y ya es algo que no nos lo podemos quitar. Hemos comprado un zumo de naranja recién exprimido. Bueno, eso a veces cuando vamos a Mercadona, a Dilan y Fran, les gusta cogerse unos. Hemos cogido un pack de champiñón laminado, pues para hacer pizzas o acompañar con carne. Están muy buenos, la verdad. Un pack de jamón york, jamón cocido. Bueno, un pack no, perdón, dos packs. Para crepes, sándwiches, de todo. Ahora en verano lo utilizamos mucho. Un paquete de pechuga de pollo fileteada, corte fino, porque si no a Dilan cuando los empano no le gustan nada. Cuando los empano con, mira, los empano con el pan rallado de aceite de ajo y perejil y quedan buenísimos. Luego hemos cogido esta filadelfia para Dilan, para sus bocadillos. Hemos cogido dos pizzas de tomate y queso y bueno, luego tú pues las creas, ¿no? Como tú quieres, les puedes poner las creas, que mal ha sonado. Las haces como tú quieres, ¿no? Con champiñones, con lo que sea. Hay gente que le pone frankfurt, atún, montón de embutido, quesos, lo que queráis. Quedan muy buenas, vienen dos unidades. Un paquete de yogures bebidos de estos que pueden mantenerse fuera de la nevera cuatro horas. Le encantan a Dilan de fresa y plátano. Y pues hay cuatro unidades para la guardia, se los lleva mucho. Un paquete, ¡ay madre mía que se me ha quedado el yogur! Un paquete de 16 yogures de sabores, estos de hacendado. Frank le ha cogido uno y lo ha dejado mal puesto. Y nada, deciros que vienen dos de limón, dos de piña, dos de vainilla, dos de galleta, dos de fresa, dos de plátano, dos de franguesa y dos de coco. Vienen súper completo y un montón de sabores. Sobre todo si tenéis niños les va a gustar porque hay de todo, ya veis, de todos los gustos y colores. Nos gusta a todo el mundo esto. Luego hemos cogido también dos lechugas romanas, estaban a bajada de precio. Suelen costarnos un euro y pico, cincuenta, sesenta, creo recordar. Y nos han costado un euro doce. Como voy a hacer un montón de ensaladas que hacen mucha calor o ensaladas de pasta, nos viene genial este precio. Luego hemos cogido también esta pizza de atún. Ya veis que ya la hemos hecho para comer, la verdad. Ha sido por prisas porque es que con el trabajo de Frank hemos tenido que ir a comprar a las dos del mediodía y hemos ido súper rápido. Ya tenía hecha la FIDE ONE, entonces lo que hemos hecho ha sido esto y ya está. Deciros que normalmente ya sabéis que las pizzas las hago yo con la Thermomix del Lidl, pero es que a veces no llego. Y nada, ahora vamos a la fruta que esta vez la he comprado en Mercadona, porque no hemos tenido tiempo de pasar a ninguna verdulería ni frutería, nada, ninguna tienda de barrio que decimos nosotras. Y nada, pues la he comprado aquí, ya habéis visto que las patatas también son de Mercadona, siempre las compro en tienda de barrio, que digo yo. Y bueno, aquí tenemos el melón, un euro treinta. ¡Ugh! apetece un montón tan fresquito, tengo las ganas de cogerme una rodaja. Un paquete de cerezas que me encantan, es mi fruta preferida, aparte de la mandarina. ¿Cuánto? Trae casi un kilo, 936 gramos, casi un kilo. Y oh, qué buenas las cerezas, por favor, me encantan, me encantan. Luego hemos cogido un montón de plátanos, hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, no, diez plátanos ha cogido Fran. Bueno, plátano de este de Canarias, sí. Deciros que, bueno, ahora hemos cogido plátanos, porque una seguidora me dijo, pero Chloe, ¿por qué cogéis bananas? Y la verdad es que no tengo ni idea, las bananas las coge Fran, a mí no me gustan ni los plátanos ni las bananas. Nada, 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 nada. Y bueno, eso le gusta a Fran y pues no lo sé, porque Fran cogió bananas y ahora ha cogido plátanos, es que no tengo ni idea. Pero bueno, que sepas que hoy hemos cogido plátanos, ya veis que va como el tiempo. Luego he cogido este pack de nata para montar, ya veis que vienen tres mini bricks. He cogido nata porque ahora estoy haciendo un montón de helados y de todo, porque con esta calor solo apetece hacer helado. Y estoy haciendo un montón de helados y mira, os voy a enseñar el helado de café, el granizado de café, he hecho las dos cosas. Os voy a enseñar. Aquí tenemos el granizado, que Fran ya se lo va tomando, porque Fran es granizado en tupper, es decir, le encanta. No eso de copitas o mini tupper redondos, no, no, va a cucharada. Tenemos aquí el granizado de café y os voy a enseñar el helado, que el helado sí que os lo puedo destapar porque no está tan fuerte como el granizado. No está tan helado, que digo yo, el helado de café. Esto es porque ayer la señora Chloe se dejó el helado encima de la mesa durante 20 minutos y se estaba derritiendo. Pero bueno, por eso está estas sombras. Pero os digo que está buenísimo, es como un cortado, pero es súper con gusto a leche, me encanta. Nata, leche, como nata, dulce, está muy bueno. Y sobre todo al hacerlo yo controlo mucho el azúcar, pongo muy poco azúcar. Pues bueno, ya veis, tenemos aquí lo que se está diciendo de que quiero la nata para hacer más helado. He comprado estas patatas gajo para poner en el medio a veces cuando vienen invitados, básicamente, tipo bravas que digo yo. Hemos cogido este paquete de lenguados. Vienen 5 lenguados, básicamente para Dylan. Nosotros nos tomamos merluza del líder, que me gusta mucho. Y para Dylan, pues solo le gustan los lenguados de Mercadona. Es mercadonil como nosotros. Y bueno, chicas, esto ha sido todo. Aquí vais a ver el total. Espero que os haya gustado el vídeo. Dejádmelo como siempre, un comentario, lo que sea. Dice este vídeo si conocéis a chicas que les guste también las compras semanales como nosotras. Y suscribíos aquí abajo al canal para no perderos ningún próximo vídeo. Y activad la campanita o YouTube no os va a besar cuando subo vídeo. Fuerte besos, os quiero mucho. Hasta luego. Chau. Chau. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.